Si crees que el señor Don Jordi Évole está humillando al señor Gonzo, y me voy a explicar. Se supone que el señor Jordi Évole ahora es productor, quiere jugar en la misma liga, pues que los que han fundado productoras como el señor Pablo Motos o la señora Nerva Quintana, y ha fundado su propia productora, que se llama Producciones de Barrio. La fundó él cuando rompe con Buenafuente y crea su propia productora, que se llama Producciones de Barrio. Esa productora tiene dos programas, que son un programa, Salvados, y otro programa, Lo Dévole. Son nombrados dos programas. Salvados, recordemos, es el programa que se emite a las nueve y media, los domingos. Es el Salvados. Y Lo Dévole era el nuevo programa que se emite cuando hace super mega reportajes para 3Player, o cuando sea, o a otros horarios en Antena 3, que hay que hacer documentales sobre cosas más sociales y musicales. Nos lo habían vendido como que se suponía que don Jordi Évole ya había cumplido una etapa, le dejaba a Gonzo el tema de Salvados, que es lo importante, que es la parte política, todo, que lo haga allí bella Gonzo, y yo haré lo de Évole, que será otro horario, no afectará a nada, etc. Bien, ¿por qué, extrañamente, cada vez que la productora consigue una entrevista buena, no se la pasa al señor Gonzo, sino vuelve a dársela al señor Jordi Évole, y se emite exactamente a la misma hora a la que se emitía el programa Salvados? O sea, estoy convencido que muy poca gente se ha entrado con esta entrevista, estoy hablando de la entrevista, se llama Karina Olona, de este domingo, pero diría lo mismo de la del Papa Francisco. Ah, ¿que no es Salvados? Ah, no sé, como es a la misma hora que Salvados, y lo presenta él mismo, pensé que era Salvados. ¿Y dónde está de Salvados? No, es que lo guardan. Porque cuando viene algo importante, a Gonzo le meten en la esquina y dicen, no, no, évole, porque es una entrevista importante, entente. Entiendo por qué él quiere hacerla, pero entonces qué sentido tiene otro programa. Es el programa de recambio. Cuando está cansado Évole, sacan a Gonzo y dicen, no, no, es Salvados. Sí, justo. Es algo, yo lo equiparo un poco lo que ha pasado con Sálvame con Jorge Javier Vázquez. Quiero decir, antes era anecdótico que Jorge Javier Vázquez no presentara Sálvame todos los días. Ah, hoy toca Paz Padilla, qué raro, no sé qué tal. Ahora, muchas veces, yo creo que a los días de diario es raro ver a Jorge Javier Vázquez muchas veces. Él se queda a las cosas gordas, él se queda a las cosas gordas, entonces esto es una cuestión de jerarquías. Gonzo todos sabemos, bueno, al menos yo le recuerdo cómo empezó, porque yo seguía el caiga quien caiga, donde Gonzo era reportero. A mí me gustaba mucho ese caiga quien caiga, que la gente lo criticó mucho, que decía que no era tan... Era el de Fuentes. El de Fuentes. A mí me gustaba mucho, con Fuentes en la mesa estaba Arturo Vázquez. El periódico ABC, en un día de nuestra era, hizo el siguiente titular. Sujeto mueve ficha al autorizar que se abran contactos secretos con el entorno de ETA. ¿Quién es el sujeto tiempo? Zapatero. Y si fuese Zapatero, ¿qué diríais de él por este titular? Cabrón, indecente y erróneo. Muy bien, ¿queréis saber cuál era la respuesta correcta? Aznar. Cabrón, indecente y erróneo. Pero claro, Jordi Evo le lleva mucho más tiempo aquí y es un tío que, a nivel, no sé llamarlo si directivo de alguna manera, tiene más peso. Por tanto, él manda, él dirige. Gonzo no deja de ser, por muy bueno que sea, no deja de ser un segundo en este caso. ¿Le está humillando? No, es que ahora mismo es su posición. Es su posición. Pero la pregunta que yo hago es, ¿tiene sentido que nos lo vendan como dos programas cuando es uno? Quiero decir, no. Sí, sí. Es, es, no, es que son dos programas, Salvados y lo de Évole. Entonces, un momento la productora consigue, por ejemplo, otro ejemplo, Miguel Bosé. Consigue una entrevista a don Miguel Bosé, que era una entrevista importante, que tú sabes que la gente la iba a ver, porque todo el mundo quería ver a Bosé. Y entonces, ¿aparece Gonzo? Aparece otra vez, Évole. Y el domingo, a las nueve y media. Digo, entonces, no le cambies de nombre, no es lo de Évole, es Salvados. Durante muchos años tú te significaste por un partido político en España de una manera clara, diáfana y sin ningún tipo de complejos. ¿Cuánto tiempo y cuánto ha llovido? Ya no votarías al Sol. No, jamás. Igual el Sol tampoco te llamaría, ¿eh? Para las campañas. Si lo haces todo dentro de Salvados y conviertes que Gonzo se convierta en repartir, en diversificar el programa Salvados, al final lo que estás haciendo es generar una, no sé cómo decirte, una comparativa que tú sí estás generando ahora mismo, ¿vale? Pero le pones en una situación un poco más incómoda a Évole. Le pones en una situación un poco más incómoda. Yo pienso que Évole llegará el momento en el que, bueno, él ya lo está haciendo. Él hace lo de Évole cuando es, ahora mismo. No tiene una fecha clara. Claro. Es un reportaje. Vale. Lo que más o menos da a entender el señor Évole es que no quería hacer ya política, se había aburrido de entrevistar políticos, que hace como reportajes más sociales, entrevistar a cantantes, a estopa, a tala... Básicamente, sabemos los dos que es el mismo programa. Lo puedes llamar Salvados y Salvados Deluxe o Salvados y Salvados la herencia envenenada. Salvados y decir la verdad para permanecer viva o no sé qué. Claro, pero yo pensé que si tú quieres retirarte y quieres ser productor, entonces dices, yo presento programas especiales como estos niños, potencia a tu nuevo presentador y dale a las entrevistas buenas. Pero si cada vez que tu nuevo presentador consigue una entrevista buena, dices, no, pero eso lo hago yo. Digo, entonces, ¿en qué dejas al señor Gonzo? Como le has convertido en el presentador de recambio. Vamos a ver, vamos a ver. Las entrevistas que hace Gonzo siguen siendo... Se lo tengo que preguntar. ¿Escribió usted los tuits de Pekas, el perro de Esperanza Aguirre? Pues no. Hay que hacer una transición. Y esto es una transición directamente, ya está. Es el mismo programa, por supuesto, pero se está haciendo una transición desde dos programas distintos. Ya digo, mi teoría es que si Évole quiere apostar porque Salvados sobreviva sin él y que pueda ser un programa independiente y que él tiene que potenciar el programa. Y por eso, si consiguen entrevistas... Y fíjate que tampoco es una cosa muy grande. Era una exdiputada de Vox, pero porque podía haber interés porque era la primera vez que alguien tan importante de Vox iba... O sea, por ejemplo, hace como a principio de septiembre hicieron un especial Vox... Perdón, disidentes de Vox. Interestaron a exdirigentes de Vox, pero de, digamos, sector plingado. Es concejal de aquí, uno que fue vicepresidente en la primera etapa en la que no tenían representación, a Rajar. Y lo hizo Gonzo. Eran un tanto informales porque no había actos. Yo he dicho alguna vez, con toda la sorna de un buen andaluz, ¿no? Que realmente Vox es un partido paperless. ¿Sin papeles? Sin papeles. Y yo he llegado a la conclusión de que eso era algo deliberado. Porque cuando hay papeles, un juez se los puede pedir. Cuando no hay papeles, no hay nada que pedir. Pero no eran gente conocida porque nadie les conocía. Porque eran todos... Ahora era el primer rostro conocido. Y iba a poner... Y diga, bueno, y no, Gonzo ya no. Ahora Évole. Digo, pero como el miércoles... No, no, a la misma hora que Gonzo, pero sin Gonzo. Y dices, ¿no es un poco humillante? Para mí, que Santi no... No es libre. Completamente. ¿Y de quién es prisionero? Pues... Esa es una respuesta que... Le toca a... Le toca a Évole. Que también te digo, se está veniendo la entrevista de Macarena Olona como si fuera a ser la leche. Él mismo está pecando, a mi juicio, de muy pretencioso. Diciendo que esto... Muchas recaciones suyas de que creo que va a haber un antes y un después. Y sinceramente, creo que va a haber un antes y un después en la historia de Vox. Después de esta entrevista con Macarena Olona. Nadie que ha estado tan arriba en Vox nos ha contado las cosas que nos ha contado Macarena Olona sobre Vox. Pues en el partido político Vox iba a ser el principio del fin del auge de Vox. Lo que está diciendo también es que va a cambiar, si no lo he entendido mal, un poco la intención de voto también dentro de Vox. Que después de la entrevista no volverá a tener 55 diputados. Que puede ser que no la tenga, pero no creo que sea por la entrevista. Puede ser el principio, no del fin, porque no acabará, pero sí de los días de gloria de Vox. Dudo que después de una entrevista como la de este domingo y con un golpe como el que va a recibir internamente, casi una voladura interior que va a recibir Vox, yo no creo que Vox vuelva a sacar los resultados que sacó en las últimas elecciones generales. No, bajo mi punto de vista, esto lo que va a hacer es que los que no votan a Vox, duden menos en que no van a votar a Vox. Pero los que votan a Vox, no sé, ¿qué quieres que te diga? O sea, van a estar ahí. Están todos en contra de esta mujer. Es decir, que vamos a ver, que no es la primera transfuga, básicamente, que se va echando pestes de un partido que ya nos acordamos todos, por mucho que haya desaparecido políticamente, de Rosa Vídez. Engañada por mis propios compañeros. Yo he sido una persona engañada por mis propios compañeros. El señor Prendes, como el señor Aparicio, han jugado dentro de Unión Progreso y Democracia como se suele jugar en el fútbol, a dos bandas. Han estado en este partido mientras este partido les ha dado cobijo, les ha dado estructura, les ha proyectado políticamente y cuando las expectativas electorales de otros han sido mejores que las de Unión Progreso y Democracia, se han marchado. Entonces, bueno, sigue en Twitter muy activa y yo creo... Sí, pero sigue en un plan que la gente dice... O sea, no quiero ser insultante, pero ya sabes, pero la gente la tiene como si fuera pues esto, pues una señora aquí soltando paridas muchas veces. De hecho, está como un meme. Prácticamente, en muchos casos, Rosa Vídez se ha convertido en un meme de Twitter, al igual que Lucía Echeverría. Es una pena. Porque es gente con una... Pero Lucía Echeverría, yo la tenía como alguien progresista. Y últimamente en Twitter la veo escorada en otra línea. Y digo, ¿qué le ha pasado? Con ciertos temas sí que lo parece, ¿verdad? Es que una persona se puede autoidentificar como hombre, como mujer, sin más. Esto es anticonstitucional. Seguimos. Mi hija, que tiene 16 años, no puede votar, no puede comprar una casa, no puede hacerse una intervención según y como si yo no firmo, pero puede entrar en un tratamiento experimental e irreversible desde los 12 años. ¿Esto? Irreversible. Y que le puede matar, directamente matar. La verdad es que sí, sí, es curioso. No sé, es que es una mujer que... Este, el reality ese en el que, bueno, el día que hablas de campamento de verano, hablamos de... Que entró para pagar Hacienda, básicamente, porque le debía pasta Hacienda y entró por eso. Fue...